¿Cuáles son las diferencias entre meteoritos, asteroides y cometas? A propósito de estos eventos, ¿en qué se basan los investigadores de la NASA para determinar que se trata de un asteroide y no un cometa o un meteoro? La Agencia Espacial de los Estados Unidos define los objetos de la siguiente manera. Asteroide. Los asteroides, del griego como una estrella, son cuerpos celestes menores, si los comparamos con los planetas, compuestos de rocas y metales. Algunos de ellos pueden desarrollar una cabellera gaseosa debido a la sublimación del hielo presente en sus superficies, característica que los emparenta con los cometas. En su mayoría se encuentran confinados en el cinturón principal de asteroides ubicado entre las órbitas de los planetas Marte y Júpiter. Algunos asteroides tienen órbitas que los aproximan peligrosamente a la Tierra. El asteroide más grande que se conoce es seres de casi mil kilómetros de diámetro. Es un cuerpo relativamente pequeño, inactivo y rocoso que orbita alrededor del Sol. Vale, la última frase del apartado de los cometas da una pista sobre la composición de los asteroides. Y es que estos cuerpos celestes contienen básicamente metales y rocas, por lo que un cometa sin hielo podría considerarse algo similar a un asteroide. Sin embargo, poseen otras muchas diferencias. Para empezar, los asteroides no tienen cola, ya que sus materiales no se vaporizan al calentarse. Sin embargo, se han dado unos pocos casos de asteroides con una estructura parecida a la cola, originadas después de que choquen con otros asteroides, propiciando la expulsión de nubes de gas y polvo procedentes de su superficie. Otra diferencia entre cometas y asteroides es su procedencia. Pues ya hemos visto que los cometas vienen de la nube de Orto el cinturón de Kuiper, mientras que la mayoría de asteroides se encuentran en el cinturón de asteroides situado entre las órbitas de Marte y Júpiter. Además, según las teorías de algunos astrónomos, la formación de ambos cuerpos celestes debió ser en zonas distintas, por lo que los asteroides se originarían en zonas mucho más cercanas al Sol, de modo que sus materiales no pudiesen permanecer en estado de hielo. Por último, las órbitas también son diferentes, pues las de los asteroides son circulares y cortas, al contrario que las de los cometas, que suelen ser más extensas y alargadas. Cometa. Los cometas, del griego Cabellera, también son cuerpos celestes menores del Sistema Solar. Están compuestos básicamente de hielos de distintos tipos, de agua, de dióxido de carbono, de metano, de amoníaco, etc. Los cometas provienen de dos zonas remotas del Sistema Solar, el cinturón de Kuiper que se ubica más allá de la órbita de Neptuno y la nube de Orto que se extiende hasta medio camino de la estrella más cercana, aproximadamente dos años luz de distancia. Cuando un cometa atraviesa la órbita de Júpiter el calor del Sol comienza a sublimar sus hielos y así se forma la coma o envoltura gaseosa que rodea al núcleo y luego las típicas caudas o colas cometarias que se extienden por millones de kilómetros en el espacio. Es un cuerpo pequeño constituido por hielo y rocas, a veces activo. La luz del Sol suele vaporizar el hielo del objeto, formándose así su cola de polvo y gas. Son cuerpos celestes constituidos por polvo, hielo y rocas que se encuentran girando alrededor del Sol. Las órbitas que siguen pueden ser tanto hiperbólicas, como parabólicas o elícticas, aunque las más habituales son las últimas. Una vez más. Al contar con el hielo entre sus materiales, cuando su recorrido los sitúa muy cerca del Sol, éste se derrite por el aumento de temperatura y pasa directamente a estado gaseoso. Como resultado de este proceso se forman unas estructuras conocidas como comas o cabelleras, que se transforman en la famosa cola del cometa a consecuencia de los vientos solares a medida que la distancia entre el cometa y el astro rey se va acortando. Principalmente los cometas proceden del cinturón de Kuiper y la nube de Oort, donde se encuentran girando en órbitas que, como os he dicho al inicio, normalmente tienen forma elíptica. Pero estos astros no son los únicos que se encuentran ubicados en torno al Sol, sino que su viaje se puede ver perturbado por la influencia de otros cuerpos celestes. Por eso, cuando una estrella pasa muy cerca del sistema solar, se produce una perturbación que puede generar la expulsión violenta del cometa fuera del sistema solar o el acortamiento de su órbita. El acercamiento al Sol, que dará lugar a la formación de la cola como vimos en la introducción, tiene lugar una vez cada miles de años en el caso de los cuerpos procedentes de la nube de Oort, y en períodos muchos más cortos en los que se sitúan en el cinturón de Kuiper. Sin embargo, existen algunas excepciones, como la del cometa Alley, que a pesar de tener un período de 76 años, tiene su ubicación en la nube de Oort. Cada vez que se produce dicho acercamiento, la sublimación, paso de sólido a gas, generada dará lugar a una pérdida de masa, por lo que el cometa será cada vez más pequeño, llegando a un punto en que no tendrá más material que sublimar y se apagará, convirtiéndose en un asteroide. Meteorito. Son cuerpos celestes desprendidos de otros de mayor tamaño, como planetas, asteroides, cometas o satélites. Sus tamaños varían desde 100 micrones hasta los 50 metros de diámetro. El límite superior de tamaño, 50 metros, se emplea para diferenciarlo de los cometas y de los asteroides, mientras que el límite inferior de tamaño, 100 micrones, se emplea para diferenciarlo del polvo cósmico. Es el meteoroide que sobrevive a su paso por la atmósfera e impacta contra la superficie de la Tierra. Para empezar, vamos a hablar de los meteoroides. Pero si eso es lo mismo que los meteoritos. Diréis. Pues no es exactamente que sean lo mismo, sino que el meteorito es un fragmento de meteoroide. Veamos, por lo tanto, qué son estos fenómenos, en general. Los meteoroides son cuerpos celestes del sistema solar de diámetro muy reducido, que se encuentra entre los 100 metros y los 50 metros. Les puede parecer que 50 metros es un tamaño muy grande, pero para un cuerpo que orbita en torno a una estrella de más de un millón de kilómetros de diámetro se considera algo extremadamente pequeño. De todos modos, estos límites en su tamaño son algo más o menos orientativo, básicamente para diferenciarlos del polvo cósmico, que se encuentra por debajo del extremo menor, y de los asteroides y cometas, que se sitúan por encima del máximo. Por lo general, los meteoroides son trozos de cometas o asteroides, aunque también pueden ser rocas expulsadas de satélites y planetas, o incluso restos resultantes de la formación del sistema solar. Cuando un meteoroide atraviesa la atmósfera de un planeta, en nuestro caso la Tierra, aumenta mucho su temperatura, por lo que se vaporiza en parte o completamente. A continuación se produce la ionización del gas resultante de esta vaporización, que comenzará a brillar, dando lugar a lo que comúnmente conocemos como estrella fugaz. En algunas ocasiones, de estos cuerpos celestes sobreviven fragmentos que llegan al suelo, dando lugar a los famosos meteoritos. En resumen, de menor a mayor nos encontramos primero con el polvo cósmico, después con los meteoroides y, por último, con los cometas y los asteroides, que poseen varias diferencias, aunque la más clara es su composición, que contiene polvo, rocas e hielo en los primeros, mientras que solo consta de metales y rocas en los segundos.